Vamos a partir con el arroz basmati. Para eso, lo que tenemos que hacer es remojarlo antes en agua, como una hora antes que esté remojando en agua, lo vamos a colar y después, en un sartén, lo vamos a cocinar igual que cualquier arroz. Y agregamos nuestro basmati. Y le agregamos dos tazas de agua hirviendo. 20 minutos, fuego súper bajo. Vamos a picar los cebollines. Un poquito de ajo también. Oliva. Doramos cebollines con el ajo. Vamos a rallar jengibre, curry rojo en pasta, mantequilla de maní, salsa de pescado, salsa de soya, miel de palma y leche de coco. Esto vamos a dejar que se concentren los sabores, que tome como consistencia, que todo se mezcle. Y yo paralelamente voy a sellar los salmones. El arroz está listo. Voy a picar abundante cilantro. Voy a también a picar maní. Todo eso lo voy a mezclar con el arroz, sal, un poco de pimienta. Una vez que el salmón esté ya bien doradito, lo voy a dejar acá adentro. Vamos a sacar jugo de limón, ralladura y ya vamos a poder terminar nuestro plato. Idealmente limón sutil. Ahora vamos a preparar el arroz. Para eso lo voy a mezclar en un bowl. Cilantro maní. Y vamos ya a presentar nuestro plato. Ponemos un poco de arroz. ¡Qué rico plato, señores y señoras! ¡Qué rico plato, señores y señoras! ¡Qué rico plato, señores y señoras! Gracias por ver el video